También les contamos que con motivo de su centenario, la Fundación Rodríguez Acosta ha acogido hasta este fin de semana la construcción de un sueño. Es una muestra que recoge una veintena de fotografías inéditas que realizó José María Rodríguez Acosta y que alimentó el nacimiento de ese lugar. Una muestra que ha tenido una muy buena acogida y que ha tenido como escenario el entorno de la Alhambra junto a las Torres Bermejas. Música Música Música